Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo de opción múltiple que nos dice Señala el sinónimo para obcecación. Bueno, la obcecación es la pérdida de la capacidad para razonar. La pérdida de la capacidad para razonar, analizar, pensar quizás, ¿no? Entonces una obcecación serían esos momentos en los cuales no tenemos claridad para analizar las cosas, para razonar lo que acontece. Bien, entonces vamos a buscar alguna palabra dentro de las alternativas que se asemeje a este significado. ¿La reflexión? No, pues reflexionar algo es pensarlo, meditarlo, analizarlo. Y obcecación es más bien la pérdida de esa capacidad. ¿Impedimento? No, el impedimento no. El impedimento sería la causa en todo caso. No hay un impedimento la cual genera una obcecación, pero no es obcecación. Pasivo, dependiendo de cómo se entienda, porque tiene un significado contable también, pero pasivo no. Pasivo es alguien pues que no toma acción rápidamente, pero no tomar acción no significa no razonar. Ofuscación. Ofuscación sí. La ofuscación es justamente cuando algo ocurre y nos quita la capacidad de razonar, ¿no? Cuando tenemos una pérdida muy grande y perdemos esa capacidad de razonar temporalmente. Imperativo significa que viene dado como en carácter de orden, ¿no? Un imperativo es una orden. Y no, pues obcecación no es una orden, es una ofuscación. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.